Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero lo disfruten, este fanfic está titulado como, The Last Prayer. O su traducción al español La Última Oración. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Graefoxx, quien es el autor de este. Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 18. El costo del mes. Gente a pesar de que este vídeo como con los anteriores tiene un lenguaje fuerte, no es en todo el vídeo, y además de eso tiene un lemón el cual podría censurar como ya he hecho antes. Entonces dirán, ¿por qué no subes el vídeo como lo hacías siempre censurando el lemón aquí, y subiendo el vídeo con lemón en Facebook? Sí, pero el problema es que el lenguaje explícito es justo al principio del capítulo donde hablan de cosas que son importantes para la trama, como ya he dicho antes si yo borro cosas como esa, se pueden llegar a perder en la historia y no entender futuras situaciones, por eso, decidí que este capítulo debido a eso nuevamente va a ser sin audio. Pero como siempre, el capítulo estará completo y sin censura en la página de Facebook, les dejaré un link directo al vídeo en la descripción. Y si así lo desean también como siempre habrá un enlace a la página de Facebook junto con un link del canal de teorías de Mario Academia. Por si a alguien le interesa le eche un vistazo, eso es todo, espero lo disfruten, nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.